Hola, soy Roberto Araya, ahora vamos a ver multiplicar como repetir salto de baldosa. ¿Qué es? Vamos a ver el caso de 2 por 3. ¿Qué es el 3? Significa que en baldosa, que viene embaldosado, vemos el piso, vamos a ponernos en esta posición, aquí partimos, 3 significa un salto de 3 baldosas, 1, 2, 3, o sea, este es el 3, de aquí hasta acá, y luego otras 3 baldosas más, 1, 2, 3, hasta aquí llegamos. Entonces contamos las baldosas ahora, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo tanto 3 por 2 es 6. Me he trasladado 6 baldosas.